Este es un programa más dentro de las medidas de reactivación. Si bien es un programa que se viene haciendo todos los años con muy buen resultado, mucho éxito, lo que buscamos es fomentar el consumo. Los beneficios que tenemos son 20% de descuento y entre 3, 6 y 12 cuotas sin interés. El interés está a cargo del gobierno y del Banco Macro en este caso. O sea, las compras que se hagan con las tarjetas del Banco Macro van a tener esa posibilidad de pagar en 3, 6 y 12 cuotas como si fuera de contado, además del 20% de descuento que pone el comerciante. Como decía, es una medida de reactivación. Dentro de esas medidas lo que buscamos es fomentar la economía, el crecimiento de la economía. Venimos de un golpe muy fuerte que es la pandemia, que todavía no sabemos si sigue o no sigue, si termina o no termina. Pero bueno, estamos viendo que hay un repunte de la economía y lo que tratamos de hacer desde el gobierno es apoyar ese repunte para que sea un crecimiento sostenido. El gobierno va a poner aportes dinerarios para el desarrollo de la campaña, para todo lo que tiene que ver con la promoción. Va a haber premios, va a haber sorteos, el 26 y el 27, que son los dos días del Black Friday en toda la provincia. Vamos a hacer el 26 el lanzamiento en el interior, seguramente en Metam. Ahora estamos haciendo el lanzamiento oficial de la campaña para que los comercios se adhieran, para que la gente sepa que el 26 y el 27 va a tener esta posibilidad de comprar con estos buenos descuentos. Así que estamos buscando que haya un movimiento mucho más grande. A hoy hay 700 comercios inscriptos y pretendemos que se sumen más. Es una fecha que la hemos impuesto, es el noveno año que se hace, que convierte a noviembre en uno de los mejores meses del año para el comercio. O sea, de ser el peor, o sea, generalmente abril y noviembre son los peores meses de año en venta y lo convertimos en uno de los mejores. Para eso este año, como nunca, es más provincial, creo que es la vez más provincial el lanzamiento, en vez de hacerse en Salta el viernes que viene, se va a hacer en Metam. Todavía hoy estamos lanzando y ya tenemos más de 700 comercios inscriptos. La idea, como digo siempre, hoy que estamos lanzándoles más el mensaje para los comerciantes, es entren a sus depósitos y vean todo lo que tienen que no van a vender nunca porque salió de temporada, porque es obsoleto. Y para la gente el mensaje en el Black Friday no van a encontrar producto de temporada en oferta, van a encontrar producto discontinuado en oferta. El mejor ejemplo es cuánto cuesta hoy una remera de Messi del Barcelona, era una remera que costaba hace menos de un año más de 20.000 pesos y hoy vale cero, no se imaginan ustedes en una vidriera que haya una remera de Messi del Barcelona, pero sí hoy es la oportunidad de sacarla y convertirla en valor, venderla, no sé, a un 50%, un 70% de descuento, porque para el comerciante vale cero. Eso en cada uno de los comercios que busquen y que vean cómo se suman con promociones, porque acá pueden participar todos, no es solamente buscar productos discontinuados, también puede agarrar por ejemplo, no sé, un spa que saben que en enero y febrero no trabajan, es decir, si me contratan hoy tienen dos por uno en enero. O sea, la idea es que cada comerciante busque alternativas de su producto, de su servicio y aproveche este momento que es un momento de remate. Cada uno en su rubro tiene mil ejemplos de cosas que son, para ellos no tienen valor y la tienen en el depósito porque no quieren ocupar vidriera. Este es el momento, es el momento que en cada comercio identifiquen el sector que es Black Friday y el sector que no lo es.